Hola, hola, ¿cómo estamos? Yo soy Mayra saludándonos una vez más, comenzando este video con este hermoso paisaje de girasoles. Vean, en este momento acabamos de llegar a la granja Koiwai, que se encuentra aquí en la prefectura de Iwateke. Entonces, bueno, ya estamos casi cerca, pero en el camino nos encontramos con este camino de girasoles que se ve muy, muy bonito. Acabamos de llegar, Koiwai no Uyu, granja Koiwai. Esta es la entrada de la granja. El costo por adulto es de 800 yenes y los niños mayores de 5 años de 300 yenes. Por aquí saludándolos Mauro y Misa. ¿Cómo estamos Misa? ¿Bien? Esta granja, chicos, fue fundada en el año 1891, imagínense. Y tiene el tamaño, o sea, es más grande que el aeropuerto de Hanabi. ¡Wow! ¡Qué grande! ¡Vean cuánta flor! Así me gustará tener yo algún día mi jardín. Que de hecho ahora que regresemos a Niigata, cuando estaba yo creo ya muertas mis plantas. Nuestra primer parada es que queremos ir a ver a las vaquitas, entonces nos vamos a subir a este autobús. Y también vamos a subir a la pues bueno ya nos bajamos del carrito y ahorita vamos a ir a ver más de cerca los establos como crían a las vacas vamos a entrar aquí donde las ordeñan ahorita están comiendo esa de ahí parece como si estuviera embarazada se ve muy grande dice mi esposo que eso que ven ustedes ahí en las cajitas por ejemplo la de color verde allá la de color naranja son cubos de sal que eso los lamen ¿sabían ustedes que el tiempo de gestación de las vaquitas es también de nueve meses y mi esposo me dijo que él ha visto como es cuando nacen las vaquitas vean están bien chiquititas miren tenemos aquí a los terneros vean qué bonitos vamos a ver Se lo suponemos! De hecho, se nos muerta. Los sucesos. Si nos muerta. En cada uno que hay todo, vamos a tomar un jugador. Se muer una vacuna, movemos un jugador. Por fin. No hay un par de 20 minutos. Para que cuando te han muerto, no hay lugar para que no haya lugar para que no haya lugar para que los animales se quede nos dirigimos a otro lugar ya estuvimos un ratito aquí con las vaquitas y nos queramos ir en el autobús bueno en el carrito pero si es muy tardado ya no pudimos alcanzar lugar entonces nos vamos caminando Le digo, pues sí, la verdad, porque no se hace falta Porque hayamos todos sentados Mucho tiempo, entonces hoy estamos caminando Por aquí, ahorita queremos Ir al área donde están los caballitos Para subirnos Ven Pura naturaleza aquí Mira Mauro, por allá puede salir El capa ¿Lo viste? ¿Por qué no me espera? Pues caminas bien lento, Mauro Ya mero llegamos Lo bueno que hoy hizo buen clima Y está agradable Ayer se hizo un montón de frío Ya compramos nuestros boletitos Los boletitos cuestan 500 yenes adulto Y 400 yenes para los niños Mauro se va a subir a un pony Y yo a un caballo normal Vamos ahorita hacer fila Chau chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Bye bye. Ii te rá shai. Maro, bye bye. Bye bye. Hau, chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, después de habernos subido al caballo, Misa se puso a llorar. No quería que me subiera el caballo, pero bueno, ni modo. Bueno, les platico más de este lugar Dicen que esta granja solía estar situada en medio de la naturaleza En donde no crecían hierbas ni árboles En 1888, Inoue Masaru, que era el oficial de Terrocarriles Nacional de Japón en aquel momento Vino aquí durante una visita a Morioca Este lugar se llama Morioca Dice que se sentía muy apenado por la pérdida de naturaleza Debido a los muchos años de construcción de Terrocarriles Y decidió hacer realidad su sueño de construir una granja gigantesca aquí Así que por eso se decidieron hacer esta granja Pues que buena idea tuvieron Ahorita mi esposo fue a comprar algo para comer Ya es mediodía ¿Cómo quiero comprarme esa papa con mantequilla? Se me antoja, ¿qué sabrá? Ya llegó la comida y esto era lo que pidió mi esposo Y yo me pedí ese de allá, ¿pero qué creen? Que es de chivo Y a mí no me gusta el chivo Ahorita que me lo estaba comiendo Y dije, ay no, creo que me equivoqué Y le dije a mi esposo, ¿qué no era vaca lo que perdí? Y dijo, no, es chivo Le digo, ay yo no sabía Entonces ahorita ya cambiamos plato Estoy comiendo este No está nada mal Pero también así muy muy rico no está Pobrecito, ¿verdad? Pobrecito, ¿verdad? Ya me compré la papa Es la papa completa La ponen yo creo que como al vapor Y ya después la parten a la mitad Porque miren, tiene hasta la cáscara de la papa Y ya encima le ponen una rebanada de mantequilla Y le ponen sal Y así se la comen Vamos a ver qué tal sabe Aquí le llaman yagabata Vamos a ver a qué sabe Vamos a darle el gusto bueno a la papa Está rico Sabe a papa con la tequilla Está muy rico, ¿eh? Ya por fin Esta niña se decidió a caminar un rato Andaba de mal humor Toda la mañana anduvo de mal humor Pero ahorita ya comió Ya está contenta Ahorita vamos a Subirnos a estos Carros bicis Ya nos vamos a subir Lo bueno que no tuvimos que esperar Ni hacer cola Pues ahí vamos Ahí vamos Apagambare Ahí vamos Los que van pedaleando Es Mauro Mi esposo Mauro, vamos, tú puedes Por acá va Mise Ahorita ya cambiamos de lugar Porque con Mauro Nomás no avanzamos ¿Qué tal Mauro? Yuhuu Misa, te gusta Papá Papá, vamos a bañarlo Por aquí tiene el reloj Son 10 minutos Vamos, vamos Misa, mi esposo Que ya se viene ahogando Y apenas han pasado 3 minutos Es que en serio El que va aquí Es el que lleva toda la fuerza Entonces yo estoy pedaleando Pero no necesito tanto Entonces mi esposo se viene ahogando Y le digo Pásate adelante Dice Es que si tú pedaleas Esta cosa no va a caminar Mira, se me paró la alivélula en el dedo Vean, ahora se me paró a mí A que nunca habían visto una alivélula así de cerca Mira Mauro Ay, me hace cosquillas Ya suena poquín Mira, Misa Una alivélula Mira Ya voló Ah, te miramos bien cansados ¿Y dónde hicimos esto? Sí, también No, no, no Pero bueno chicos Nosotros ya nos vamos a ir Este parque en serio es muy grande Que necesita yo creo que un día Para poder disfrutarlo todo Hay muchísimas más actividades Pero pues a nosotros ya no nos va a dar tiempo ¿No? Porque queremos ir a otro lado Y si nos quedamos aquí Pues vamos a llegar bien tarde Así que pues bueno Ahorita nada más Vamos a ir a ver rapidísimos Los recuerditos Y ya nos vamos a nuestro siguiente Nuestro siguiente parada Chicos Finalmente estamos en Tazabaco Este lago que se hizo muy popular Gracias a la serie coreana Llamada Iris Porque aquí Hicieron algunas Tomas De esta serie Que estuvo muy buena Veanla Y ahorita chicos Se van a sorprender Cuando les muestre esto ¿Listos? Cuanto girasol Los girasoles Y al fondo El lago Las montañas Las nubes Que hermosa Esta naturaleza En serio Y de este lado Tenemos esta flor Que se llama Cosmos Ay que bonito En serio En serio Que bonito Ahora si Ya llegamos Al lugar Donde quería yo Venir Aquí es donde Se encuentra La famosa Estatua Que se llama Tatsuko Como en la película Isla de Iris Aquí se vieron Los actores Coreanos Justamente aquí Es donde Hacen una escena Super romántica En este lado Miren Esta es La estatua De Tatsuko Por allá abajo Mauro Ya tomándose la selfie Y pues bueno Esta estatua Es el símbolo De este lago El lago Tazabaco Aquí en Aquí Ya vamos Por debajo Del puente El agua Está fría Pero está fría Tirándole a tibia Para meterse A ver Está también Bien cristalina El agua Es que está bien Bonito este lugar Oh Aquí hay un montón De peces Hay un montón Nada más que no se ven Son peces que no tienen color Tienen color Se camuflajean con el color De la arena Y de las piedras Por debajo Dale De ¡Cinca! T350 D300 ¡Cinca! D300 ¡Cinca! 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 T3 ... Todos Ni ¡Can ¿Qué es esto? Ya terminé Ya terminé Ya terminé Ya cerraron ahí Yo quería tomar video por dentro Ya ni modo Vean, aquí en esta tienda están los posters de la película que les digo Estos los protagonistas Y vean, aquí sale la firma de este actor en este poster A ver, ¿que alguien conoce Artistas coreanos como se llama este actor? Yo lo he visto en varias películas pero Los nombres coreanos de plano nomás No son mi fuerte